Éramos varios, éramos varios así chavos que salió todo de un proyecto de radio, de una radio ecológica ahí en Municach. Ok. Entonces habían chavos que como que tenían esa energía de hacer algo y yo igual pues como que reunía a una bandita, empezamos a hacer como que videos, actividades, reforestaciones, más actividades así de conciencia, ¿no? Ajá. Que no fuera lo cotidiano, una reforestación en tal lugar, ¿no? Que fuera algo así como que una broma sobre algo, ¿no? Sí. Y lo grabábamos. Pero pues era un contenido que no a mucha banda le gusta, pues no a mucha banda lo ve, es muy pesado, es como que, oye, no debes de tirar basura y todo eso, o sea, no lo vas a ver. No lo ves. Ajá. Entonces no funcionó, estuvimos como dos años, tres años quizás, y no pegó, no pegó. No, pero sí hicimos muchas cosas así bien chidas, no nos arrepentimos de nada, pero sí tuvimos que modificar el contenido. El giro, sí. A uno más entretenido, sí, entretenido, comedia. Ok. Que fíjate que ese justo es otro punto que yo había justo apuntado, que es el tipo de contenido, que a veces se hace viral o no se hace viral, ¿no? Y que concuerdo totalmente con lo que dijiste de que a veces cierto contenido que tal vez tiene un fin como pues de informativo o de crear conciencia no vende mucho, es una realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hoy vende más? Y seamos así, o sea, los tres hacemos contenido al distinto tal vez estilo, pero tú sabrás que hago TikToks con Miguel, con Migue, que hacemos comedia y hacemos, pues ya conoces a Migue, entonces hacemos contenido que sí, pues Migue me lo comparte a veces, ¿no? O sea, Migue me dice a veces. Él tiene su TikTok de comedia de los personajes chapanecos, pero tiene su música. Y a veces cuando él sube un TikTok de su música, haz de cuenta que, no sé, llega a 500 likes, pero sube uno de comedia de los personajes que tenemos, este, 18 mil likes, este, 50 mil likes, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Desde su perspectiva como creadores de contenido, ¿cuál es su opinión respecto a que hay contenido tal vez que tiene cierto valor de conciencia, pero que no se voltea a ver y que pues lo que vende son cosas como tal vez trends o cosas que estén de moda? O sea, ¿cómo lo ven ese tema? El valor del contenido, ¿cómo lo ven? Yo lo veo mal, ¿no? Porque pues, lo veo mal, pero no digo que, o sea, lo veo mal, pero yo sé que estoy contribuyendo a eso, entonces no puedo decir que no lo hagan. Sí, claro. Porque es algo que, por ejemplo, veo un TikTok, no sé, que es algo de salud, ¿no? De cuidar los riñones, de no tomar refresco, de no tomar café. Ponte que sí lo puedo ver, pero no es algo que lo aplique. Que lo apliques, claro. Y en cambio, si veo un TikTok, no sé, de cómo, aplicaciones que son buenas para tu celular, eso le pongo atención, descargo las aplicaciones, le pongo más interés, ¿no? Sí. Y yo creo que, pues es algo que, está feo, está cagado, pero pues ya está pasando. Sí, 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 sí. Febe. Sí. Sí, por ejemplo, así como dices, lo que ven en las redes ahorita es como que el chismecito, el morbo. El morbo. Todo lo que consume la gente hoy en la actualidad y hay que darles de algo de qué hablar. Y pues, sí, está un poco mal, pero existen, hay información de todo. Si hay gente que quiere ver ese contenido, puede que lo vea. Y si no, pues puede ir a ver algo informativo, porque igual recibimos comentarios de que fomentas a la sociedad. O sea, hay de todo. O sea, estamos en el siglo XXI, que puedes buscar lo que tú quieres ver. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es algo normal. O sea, tú eres el responsable de lo que veas. Sí, claro, claro, claro. Hasta ahí. Claro.